Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? No, no, no te asustes, te estoy hablando a vos. Que no mandaste tu video, ¿qué pasa? ¿Cómo que video? Ese video tuyo, casero, que tenés en tu casa. Ese video que grabaste con tu celular, con tu cámara digital. Acá lo podés mandar, ¿a dónde? En la comunidad. La comunidad te da un espacio para que vos generes esa diversión de tu casa, ¿ves? Claro, porque además en la semana van a estar hablando, Che, mirá, ¿viste? Pablito, Pablito mandó el video, eh, sí, Valerita también. Bien, mándalo acá, tenemos un ranking, tenemos varias secciones del programa. Mirá, está Marique con nosotros, ¿qué nos va? ¿Cómo andás, Marique? ¿Cómo andás, Marío? ¿Todo bien? Contanos un poquito el tema, ¿a dónde hay que mandarlo? Y se puede mandar a través de internet o a través de un MMS, ¿sabes lo que es un MMS? Claro que sí, acá te agarré, ¿no? A mí no me agarraste de prevenido, claro que sí. Vos lo grabás con el celular y al instante lo mandás acá a la página de la comunidad, tu comunidad. Vos mandás tu video y ¿quién te dice que aparezcas en uno de nuestros 10 puestos o seas el ganador del programa del día de la fecha? Así que muy bien, no te quedes afuera porque la comunidad la hacemos entre...